Hola, te damos la bienvenida al curso de orientación socio-ocupacional denominado Proyecta tus superpoderes al mundo. En este tutorial te compartiremos algunas recomendaciones para que puedas acceder y sumergirte en esta experiencia formativa que la Universidad de Lasalle ha preparado para ti. Primero, abre en una pestaña de tu navegador el link que te hemos compartido. Allí deberás registrar el correo con el cual te inscribiste y la contraseña será tu número de documento de identidad. Al finalizar, da clic en acceder. Segundo, estando dentro del curso, revisa los apartados de bienvenida, instrucciones y equipo colaborador dando clic sobre cada uno de ellos, ya que estos contienen información clave que te permitirán orientarte a lo largo del curso. Ten presente que algunos de ellos tienen elementos interactivos y para saber cuáles son, puedes dar clic sobre el ícono de la mano que se encuentra en la parte superior derecha de cada presentación. En este apartado de introducción también encontrarás el foro de dudas para que nos compartas las inquietudes que te puedan surgir a lo largo del desarrollo del curso. Por eso te invitamos a revisar las instrucciones para que sepas cómo participar. Tercero, navega por cada una de las unidades siguiendo la secuencia de los botones que encontrarás debajo de la introducción. Para ello debes iniciar en la unidad 1, pasar por la unidad 2, 3, 4 hasta llegar al botón 5 donde deberás diligenciar la encuesta de experiencia al finalizar todo el curso. Cuarto, en cada unidad encontrarás un texto introductorio, una presentación interactiva que deberás explorar en su totalidad y para avanzar o retroceder dentro de ella deberás utilizar las flechas que encontrarás en la parte inferior izquierda. En la unidad también podrás encontrar actividades como foros, juegos, videos que podrás participar después de haber explorado la presentación y finalmente encontrarás el apartado de recursos donde podrás ampliar tus conocimientos en torno a la temática abordada en la unidad. Ahora ya cuentas con los pasos más importantes para navegar al interior del curso. Esperamos sean de tu ayuda y que a través de este espacio adquieras las herramientas necesarias para que tu elección sobre tu futuro socio-ocupacional sea exitosa.